Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropecía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos les dijo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso no lo saca enseguida aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús verdaderamente quiere hacer una curación en sábado. Pero justamente para demostrar un poco y decir que Dios está por encima de la ley. Esto era entonces, esta era la preocupación de Jesús. La preocupación de que Dios está presente en todo momento y que valora sobre todo al hombre. ¿Qué es lo más importante? O mejor dicho, podemos también reflexionar diciendo que es tan importante su presencia en medio de nosotros que por eso valora al hombre porque lo encontramos a Dios en el hombre. Nos encontramos con Dios en el hermano. ¿Se acuerdan cuando le pregunta el doctor de la ley también cuál era el mandamiento más importante? Jesús le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero después le dice, y este es el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no estás separado, dice Dios y el prójimo. Y esto es lo que pasa aquí. ¿Por qué entonces Jesús cura en sábado? Que era prohibido según la ley, no se podía. Sin embargo, Jesús lo hace porque quiere darnos a entender que el hombre, nosotros, en nuestra dignidad, estamos por encima de las simples leyes. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Y lo que tenemos que buscar es verdaderamente el bien, la salvación, la felicidad del hombre. No podemos entonces quedarnos, así como también encontramos en el evangelio de Lucas también, el famoso pasaje del buen samaritano. Ahí el sacerdote, levita, no podían tocar porque según la ley eso era imposible. No, la ley por encima de todo, ¿verdad? Y sin embargo, alguien, entre comillas, sin ley, que era un samaritano, es capaz de hacer el bien que nosotros, que decimos que somos religiosos, que somos seguidores del Señor, tenemos como ley el amor al prójimo. Y eso, yo pienso, queridos amigos, que no solamente tendríamos que reflexionar así, porque estas reflexiones, estas homilías normalmente, nos hacen entrar, ¿verdad?, en un pensamiento de teología, en un pensamiento de conocimiento. Pero tendríamos que buscar también una fórmula para darnos cuenta, cuando nos vamos, por ejemplo, en el vehículo, en los semáforos, y encontramos mucha pobreza, muchos hermanos en la calle, muchos niños, muchos vendedores. Yo agradezco también muchas veces al Señor y digo, menos mal que estos están vendiendo aquí bananas, están vendiendo frutas, están vendiendo algo, al repuesto de teléfonos, cualquier cosa. Oñepia, a la mitad, se va. Pero es la gran injusticia, queridos hermanos, nadie tendría que estar ahí en la calle haciendo estas cosas. En un país tan pequeño, tan pequeño y tan rico, donde todos tendríamos que vivir de maravillas, como decía un diputado, creo que era en aquel tiempo, ¿verdad? O sea, vivimos en el país de las maravillas, y sin embargo vemos a tanta gente en la miseria, ¿verdad? Una población que cada vez estamos entrando más en la ignorancia, en la falta de formación, y entonces cada vez también tenemos problemas sociales mucho más grandes, ¿verdad? Al año de problemas, al año de problemas. Por eso digo, mirando un poco y viendo esto, algunas veces nos quedamos simplemente con la ley por la ley. Jesús, sin embargo, va por encima de esa ley. Si comenzamos a reflexionar también, y mirar, conocer la vida de los santos, la gran mayoría de nuestros santos fueron hombres sin ley, o que fueron por encima de la ley. Muchos de ellos, oye, ya hoy venle y obispo, oye ya hoy, vele y sacerdote cuera de hoy, vele y compañero cuera de hoy, ve su monasterio. Santa Teresa de Calcuta, a ver, díganme, ustedes que conocen mejor la vida de esta santa. Al final de cuentas, grande y ya deima, hasta en su propia congregación. San Francisco de Asimismo, oñemosé de su misma congregación. Don Bosco fue perseguido por los sacerdotes de su tiempo, por su obispo. ¿Por qué? Y porque eran, de cierta manera, sin ley. Porque, oye, ya cuay, vele y algo tenemos que hacer. Entonces, esa es la locura de Dios. Y así también Jesús, entre comillas, es un loco. Porque mira lo que Jesús está haciendo. Está yendo contra la ley del Shabbat. La ley del Shabbat, que era demasiado exigente entonces para ellos. Sin embargo, Jesús se presenta y dice, yo prefiero curarle al hombre. Tenemos que curarle al hombre. Tenemos que ir a lo esencial. Lo que el Papa Francisco nos dice siempre, ¿verdad? Entonces, la iglesia en salida, salgan, vayan, levanten al hombre, procuren al hombre. Procuren a la persona. No simplemente se queden en los ritos, como sería en el Antiguo Testamento, en los holocaustos. Sino que, sobre todo, el verdadero encuentro con Dios es en el hombre. La gloria de Dios es el hombre viviente, decía justamente San Ireneo de León. Que así sea. Que así sea.